A ver, les decía que por segunda vez consecutiva Raúl Castro aparece en público y lo ha hecho del regreso de su viaje a Caracas, estuvo junto, bueno aquí estamos viendo las imágenes de Venezuela, pero él estuvo, está hoy en la primera página del Granma junto a Díaz Canel ante la tumba de Juan Almeida conmemorando la fundación del Tercer Frente, entonces pero yo decía que eso tiene interpretaciones que me parecen importantes para la posibilidad de un cambio en Cuba, tenemos aquí a Andrés Alburquerque con nosotros, analista de temas cubanos, Andrés gracias por estar acá. Gracias a ti. A ver, vamos a escuchar a Raúl Castro, ¿por qué? Porque él estaba oculto, ¿no? Sale poco, cuando salía no hablaba, de repente verlo hablar en Venezuela, uno calcula, bueno, ¿está en capacidad de aprobar o desaprobar cosas? Adelante. Un hermano que se ganó instantáneamente la simpatía de nuestro pueblo. Muy temprano, Fidel vio en él a un líder y avizoró su futuro político cuando todavía muchos ni le conocían. Chávez tenía el mismo ímpeto revolucionario que anima la revolución cubana. La idea de Fidel, de que la victoria existe mientras se luche, estaba en el diario de Chávez. Está hablando Gorilla, como siempre, ¿no? Pero hay otras cosas. El letrero le tapa la única muestra de debilidad que tuvo ahí, que fue que le temblaba un poco la mano izquierda. No, pero tiene 91 años de edad. Entonces, aquí viene la cosa. ¿Quién manda en Cuba? Porque no vemos una persona, tú te imaginabas una persona que no puede ir banal, que a los 91 años. Esta es una persona que, nos enteramos el otro día, de que recibe diariamente un informe de cómo va el país, que todavía apruebe y desaprueba o no. Sí, está mejor que el nuestro de aquí, pero de calle. Por lo menos no le da la mano el EGUA. Vaya, espero que sepa quién le da la mano. El problema es que se está cuidando porque está seriamente, los años gastan, y acuérdate que él llevó una vida con problemas en el hígado, de alcohol y estas cosas, y tarde o temprano, y no lo digo con ninguna ironía, lo digo una cosa muy clínica. Pero evidentemente Díaz-Canel nunca ha mandado en Cuba. Este señor sigue alando los hilos. El problema es que lo que, hay mucha gente que comenta que han surgido dos grupos en Cuba y que él ya no tiene esa fuerza para controlarlos. ¿Cuáles son esos dos grupos? Dos grupos, uno que sí, a la mejor reforma, y el otro no, que a la mejor no, y algunos generales y gente de la otra. Hay gente que hipotiza a Marrero, que se lo ponen a Díaz-Canel. Estaba Ramiro ahí también, lo vimos. Sí, y entonces, en teoría, él habría puesto a Ramiro ahí para garantizar el juego. El problema es que ellos nunca se llevaron tan bien como quiere parecer ahora, pero a lo mejor tienen un matrimonio de intereses, los dos se necesitan. Él necesita a Ramiro para que más o menos meta miedo, y Ramiro lo necesita a él porque se puede encontrar con a alguien que no le tenga miedo, y Ramiro viene atrás de él en edad. Por muy bien que esté físicamente, parece que se conserva bien. Ahora, Cuba no ha producido cambios realmente importantes. Están estancados ahí. ¿Es por la voluntad inmovilista de Raúl Castro? Pensando en esos dos grupos, está ganando el grupo que no quiere moverse, ¿no? Sin dudas en una clase. ¿Tenemos que esperar a que desaparezca Raúl para ver algún tipo de cambio? Bueno, es muy posible, y no necesariamente la voluntad de Raúl es inmovilista, lo que a mi juicio, y acuérdate, con Cuba todo es especulación, pero a mí me parece que él jugó con la bestia y cuando salió el genio de la lámpara le cogió miedo, porque él estuvo con lo del deshielo y Obama y Obama, y de pronto parece como que dijo, lo que me viene encima, tomó miedo, alguien lo convenció, recuérdate que hay gente que sí, hay gente que no en Cuba. Ahora, yo no sé, porque uno dice, los conservadores, bueno, Machado Ventura, el otro, el otro, y uno inmediatamente piensa que eso tiene el martillo y que los reformistas están agazapados, y si fuera al revés, yo no, en este momento, tú no lo sabes, y tú no sabes por qué lado se va a tirar Raúl, que se ha quedado solo, se le murió una persona de confianza que le llevaba sus cuentas, y le queda solo el hijo que está gastado, y que según tenemos noticias, a los generales le dijeron, quítanos esto de arriba, que no nos estén mirando más los trapos sucios, porque no los vamos a echar. Entonces, ha perdido un poco de apoyo, aunque a mi juicio sigue siendo quien manda en Cuba. No, no, además, la cosa de que él salga, porque hoy estaba de nuevo en un acto público frente a la tumba de... Eso es de cara también al mercado interno, como al pueblo. Oye, Raúl no se está muriendo, está entero, como se dice en Cuba vernacular, está entero, mentira, pero... No, y hay unas imágenes de él caminando por la calle, en Venezuela, en un tour que están dando, que... o sea, me imagino que de vez en cuando sacan estas imágenes para desmentir, ¿no?, la posibilidad de que sea... ahí lo vemos, bueno, estas son imágenes de Caracas. Al encuentro mundial con la vigencia del pensamiento bolivariano, el comandante Hugo Chávez Frías, en el siglo XXI, llegaron al cuartel de... Tiene muchas lecturas todo esto, ¿no? Sí, mira, Cao, ponerse a especular vehementemente es faltarle respeto a tu audiencia, porque no es un país en el que... Bueno, pero es un hecho concreto que no es un viejito que está ahí en una silla de ruedas sin poderse mover ni hablar, ni tomar decisiones, no, no... No parece estarse muriendo hoy, eso está claro. O sea... Y además está pensando porque si le... Un tipo que todavía puede fusilar a Díaz Canel. Está mejor que el nuestro, está mejor que el nuestro de aquí, pero de calle, no lo digo. Cualquier interpretación que hagas de la política en Cuba hoy, tiene que pasar por él. Tiene que pasar por él. Yo pienso... Ajá, por analizar esa imagen. Él se ha debilitado porque ha perdido personas de confianza. Tiene 91 años. Y se ha debilitado físicamente, pero no está en las últimas. Puede ser que esté en las últimas físicamente, a lo mejor amanece muerto mañana. ¿Por qué? Es un problema de personalidad. Se acostumbró a vivir a la sombra del hermano o en las sombras. Él tuvo, claro, él tuvo una gran ventaja, acuérdate. Él tuvo 10... Si Fidel se muere de pronto de un ictus celebrar, a lo mejor Raúl no dura. Pero Raúl tuvo 10 años para ir ocupando el puesto del hermano. ¿Cómo? Que nos toca lo peor siempre. Es el karma de un pueblo que escoge a estos dos tarados con tal de salir del negro. Bueno, tarde o temprano hay que pagar ese karma. Es que lo que nosotros hicimos no tiene perdón de Dios. ¿Te refieres a cuando Batista? Sí, con tal de salir de aquel, que no es que fuera monedita de oro ni mucho menos, pero salíamos de él de otras maneras. Por lo menos comíamos. Mira lo que vino con el hijo del español. Entonces tú no puedes tomar decisiones extremadamente irracionales y pensar que la vida te va a responder con happily ever after. No sucede así. Pero de que la situación está compleja para ellos, lo está. Si no, no estarían en este desespero y este corre-corre. Vamos a una pausa. Si no, no está en este desespero. Gracias por ver el video.